Se está desarrollando desde las 8 de la mañana instituciones educativas de toda la región se han llegado a nuestra casa, a nuestras instalaciones deportivas en este caso con la instancia de handball, masculino y femenino bueno, es una instancia muy linda para nosotros en lo que respecta a las relaciones institucionales que los chicos ya vayan generando ese vínculo con la universidad hace dos años que se viene trabajando así que la verdad que estamos muy felices que los chicos puedan disfrutar de nuestras instalaciones y bueno, es la primera estapa regional ¿No es la primera vez que se desarrolla en la Universidad Nacional de Río Cuarto o que colabora la universidad con la infraestructura para estos juegos? No, no, en realidad tenemos un buen vínculo tratamos de colaborar en todo lo que necesita la provincia en este caso es handball, hemos también trabajado con lo que son los torneos intercolegiales de fútbol y dentro de dos semanas vamos a tener también intercolegial lo que es la pista de atletismo que bueno, que nosotros estamos muy contentos de recibirlos acá para poder utilizar nuestras instalaciones Darío, por último y pasando a otro tema se viene una instancia más que importante para la universidad como son los juegos universitarios regionales que tendrán su sede regional aquí comentanos cómo están trabajando de la dirección de deportes para esta instancia Estamos a full, a full en todas las áreas estamos con distintos operativos se podría llamar de una forma con distintas comisiones de trabajo con el tema de infraestructura ya iniciando obras para mejorar las condiciones de los estadios con el tema de seguridad con el tema de los docentes con el tema de fixture con el tema de los estadios que tenemos que estar gestionando para tener con el tema de la cobertura médica de la asistencia que vamos a tener de la difusión con la gente de audiovisuales así que estamos trabajando todos los días para que sea de la mejor forma y estar en todos los detalles para que los deportistas que visiten nuestra universidad se vayan muy conformes ¡No a todos! !